Buen día amiguitos de Vintage Toys, en este video quiero mostrarles estas hermosas figuras No son tan antiguas pero tienen sus buenos años y además son muy reconocidas por haber sido parte de nuestra infancia En este video les voy a mostrar las que fueron de mi época, más o menos en el año 90's Y en 2000, que fueron las de Pokémon, Digimon y Yu-Gi-Oh! Las mis favoritas son de Pokémon, son estas Miren, pueden ver el Sandryu, ahí recuerda algunos nombres de ellos Miren a Marowak Estos son de marca Tomy, Jax Pacific o Hasbro Y las de Digimon son de marca Bandai Las de Digimon, Agumon Tentomon Toda recuerda algunos nombres de estos Miren a Togamon Este es Bandai Miren a Psyduck Ahí pueden ver algunas Esta es una de mis favoritas, que es de Yu-Gi-Oh! Es Kaiser el Rudo Este es marca Takahashi Es la mejor marca de estos juguetes Miren, ahí pueden ver Otro que me encantaba era este Alakazana Y Garados Bueno, mira, les voy mostrando También era otra de mis favoritas Hitmonlee Los luchadores eran los que más me gustaban Cauter y Moon Y Kaiser el Rudo Estas son las figuritas que he coleccionado Y que voy a terminar de completarlas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!